Nosotros tenemos una alianza con el pueblo, no tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente. Hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que son los que no están conformes, pero esto también es normal, para qué querer que todos pensemos de la misma manera, eso no es democracia. Tenemos que aceptar que hay quienes tienen una manera de pensar, una forma de ser y esto no significa polarización ni cosa por el estilo. Yo les diría que hasta debemos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon, que se les respeten sus derechos de manifestación, de libre expresión de las ideas, el derecho a disentir, defender sus causas. En una dictadura no se podría hablar. Bueno, imagínense que en una dictadura se permitieran insultos a la autoridad, como se dan todos los días a mi persona y no pasa nada. Lo que hay que entender es que estamos viviendo, afortunadamente, un proceso de transformación, de libre expresión y de libre expresión al l shakenencia y de libre expresión y Tramón. En la jetzt dieciencia con la autoridad, aunque estamos viviendo a su club,